implementando ahora. Entonces, dijimos, vamos a charlar un poquito con alguien aquí que nos pueda clarificar un poco cómo era la situación en Corrientes respecto al tema del... Yo quiero saber cuándo es 0,5, cuánto es, un vaso de cerveza, un vaso de vino, cómo es... Bueno, le vamos a preguntar a Juan Asinas, él es subsecretario de Tránsito y Seguridad Vial, acá de la Municipalidad de Ciudad de Corrientes. Primero le decimos, buenos días, Asina, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Hola, buenos días a todos los... Y lo segundo es... Teresia, ¿qué es 0,5 gramos de alcohol en sangre? O sea, ¿cuánto sería? ¿Cuántos vasos? En realidad es una medida en que valían cada organismo del cuerpo. Ah. O sea, no es lo mismo, diríamos, el consumo de dos latas de cerveza, por ejemplo, de una persona de 130 kilos, pero una persona de 130. Entonces, no se va a impactar a lo distinto. No hay una escala donde uno pueda determinar, sepientemente, decir, que si yo tomo un vaso de whisky me va a dar tanto y que tomo dos vasos de whisky me va a dar tanto. Ah. También depende mucho de que si está el estomago vacío, no está el estomago vacío, el tiempo que haya pasado entre la ingesta del alcohol y el momento de la toma de la muestra, y también si fue hidratado con agua posteriormente a la toma del alcohol. Entonces, es muy variable la forma en que se manifiesta en cada organismo, y también responde a características propias de la persona, como también a algunas otras cuestiones, como les decía, el tipo de consumo, el tipo de ingesta distinta al alcohol. Acina, hoy, a ver, estoy manejando, hoy me paran los inspectores, señor Carnet, acá está Carnet, necesitamos hacer el alcoholemia. Sí, cómo no, me hacen el alcoholemia. 0.6, pasé desde el máximo 0.5. ¿Qué tipo de sanción me cabe? Bueno, en el caso de que lo primero que se hace es el retirar la vida pública del vehículo, que se forma preventiva por una cuestión de la seguridad de la sociedad, una persona que ya expedió el límite establecido por la ordenanza del máximo alcohol, ya no puede seguir manejando, y tampoco se permite que el vehículo siga circulando, acatando, este, un preguntarito de su situación una vez que pasa por el jugado de falta. En el jugado de falta tiene dentro de la ordenanza 3202, que es la ordenanza madre de la auxilio de Corninga, tiene penas secundarias, de que van de 400 a 2.000 litros de combustible, y también tiene penas accesorias, que son la inhabilitación de la licencia, que puede ir de 30, 60, 90 días, cuando es primera vez, y después se va, se va, el juez va a ir evaluando si hubo reincidencia, si hubo reincidencia, si el nivel de alcohol fue muy por encima, o fue, como en tu ejemplo, muy cercano al límite. Es, por decirte de alguna manera, una sanción abierta, donde el juzgado puede determinar dentro de ese rango que tiene, cuál es la sanción aplicable en el caso específico. Dijo hasta 2.000 litros de combustible. Así es. O sea, con el precio de hoy, hasta multas de hasta 200.000 pesos. Y no, pero diría que según el monto que hicieron ustedes, estaría, ¿cuál? Está 120, ¿no? Sí. Ah, 120, ¿cómo es la...? 122 está a la infinita. Ahí estaría un poquito más, pero sí, podría llegar un poco más. La super es de 103, ¿no? Así que, si siempre se suelen medir con la super, no sé si sigue así o no la escala. Ajá. Pero también habló de retiro del carnet de conducir por 30, 60, 90 días, pero queda, digamos, a criterio del juzgado de falta. Queda a criterio, Gustavo, el rango de... O sea, si va a ser 30, va a ser 60, va a ser 90. Siempre implica la inhabilitación de la licencia como mínimo. O sea, siempre una inhabilitación mínima de 30 días. Después puede ir creciendo en la medida de la situación particular. Ajá. Le pregunto, digamos, ¿han conocido sanciones muy duras, digamos, acá en Capital por parte del juzgado de falta a conductores a quien encontraron alcoholizados? Sí, incluso a algunos se les establece la inhabilitación para manejar en forma de por vida. O sea, en el caso de los conductores profesionales, que se les detecta con actualidad, con niveles muy superiores. En el caso de los profesionales, cero. Ajá. Pero si aparte de cero que vulneran, en niveles altísimos, acá han habido una inhabilitación de la ciudad. De acuerdo a la estadística que manejan en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hablan de que el 21% de los accidentes fatales se produjeron por conductores que habían superado el límite permitido de ingesta de alcohol. ¿Tienen más o menos alguna estadística acá en Capital respecto a, primero, la incidencia en accidentes de estas características, y, segundo, que cada cuántas personas que ustedes testean encuentran que superan el límite permitido? Mira, con respecto a la incidencia en los accidentes de tránsito, no te quiero, no, no te quiero si hagas un antifrataño, pero la verdad que no es la situación. Y tenemos la cantidad, no tenemos medidas, tengo la cifra acá para promocionar, la cantidad de accidentes donde a posteriori se detecta la ausencia de alcohol o la negativa del conductor a prestar la prueba. Y que es importante, en especial en los autos, en especial en el accidente de autos, por fin de semana y de noche, diríamos, por decir alguna variable de ese tipo, tiene una incidencia alta. Y después, como lo que vos me decías, los porcentajes dependen mucho. Hay veces que estamos en el orden del 20, el 30% de los testeados, lo que se puede llegar a dar a lo positivo, y a veces queda un poco más, y a veces no implica, diríamos, un nivel alto. Sí depende mucho, te reitero, de que si los controles se lo hacen en tres semanas, si lo hacen en tres fines de semana, según el horario, según la zona, en eso sí se impacta de distintas maneras. Ajá, y podemos decir viernes y sábado a la noche, en avenidas, debe ser el horario donde más encontrás personas borrachas manejando. Viernes, sábado a la noche, y no te diría en avenidas, sino a veces, y la mayor incidencia, en el casco centrio. En el casco centrio. Sí. En las últimas semanas se han viralizado algunos videos de conductores que, escandalosos, por decirlo de alguna manera, en el horario de la... perdón, en el momento de que están haciendo los operativos municipales. ¿No han tenido más inconvenientes después de los que se conoció? No, mirá, Gustavo, en realidad, a ver, a veces nosotros tenemos a veces normalizados, lamentablemente, en cierto tipo de agresión. Si vos me decís por ahí agresión física a los inspectores en operativos de tránsito, tengo que decir que en el último timo, por suerte, no estamos teniendo ningún hecho importante. Ahora, la agresión verbal, el escándalo, la amenaza, por decirlo de alguna manera, el tapeo que realizan los conductores... El bueno sabe con quién te está metiendo. Exactamente. La verdad es que es lo más habitual, Luis. Entonces ya lo tenemos medio normalizado, por eso, obviamente, que está muy mal que esté así, pero eso ya es habitual, ya es una mala costumbre, lamentablemente. Y bueno, como se decía, lo que nosotros mucho cuidamos a veces ya es lo que va más allá que es la agresión física, que es lo que sí ya pasa, es más difícil. ¿Hacinas tiene estadísticas comparativas respecto de lo que fue el año pasado en materia de accidentes aquí en la ciudad con respecto al año anterior? O sea, aunque sea en porcentajes, ¿fue mayor o menor? Mirá, lo que creo un descenso, gracias a Dios, es la cantidad fallecida en la capital. La cantidad fallecida en la capital es un 0,000%. Pero es mucho. A ver, perdón. ¿Hacinas no sé si está hablando con manos libres, pero no se le entendió? ¿Puede repetir? Está ahí bien. A ver. Sí, lo que decía es que lo que se puede afirmar es como un descenso en los decesos en la ciudad de Corrientes. Decesos, sí. Descenso en la cantidad de decesos. Exactamente. Gracias a Dios te diría que bajó la cantidad de muertos de fallecidos en la ciudad de Corrientes. A pesar de que en el segundo semestre del año pasado había un disparado por ciertos hechos que sucedieron. Pero hubo una pequeña merma en la cantidad de fallecidos en la ciudad. Y en la cantidad de accidentes tampoco lo tengo en este momento para decírtelo, pero sí es que varió mucho el tipo de accidente en la ciudad. Este dato es importante porque en el año anterior, el 2020, recordemos que estuvimos encerrados bastante tiempo. Es decir, era un momento en que la circulación de vehículos era notablemente menor y hubo varias oportunidades en las cuales, por ejemplo, había toque de queda a la noche, por lo tanto, no había tanta circulación de vehículos. Usted sabe, me acuerdo que en uno de estos toques de queda nos tocó ocurrir para aquí por Noticia TV y en un operativo policial allí frente a la terminal de colectivos, creo que fue entre las 1 y las 3, 3 y media que estuvimos allí, habrán detenido a 10 vehículos. De los 10 vehículos, aún sabiendo que había toque de queda y que iba a haber este tipo de control, de los 10 vehículos que tuvieron, los 10 estaban alcoholizados los conductores. Es decir, un 100% de efectividad, digamos, en el sentido de que los que manejaban y salían y casi todos iban con familia, sabiendo que había toque de queda, los mismos iban a ciertos lugares y los mismos regresaban alcoholizados. Sí, eso nos llamó mucho la atención, pero también sucedió en el 2019, no me acuerdo de que la primera semana, la segunda, estamos en fase 1 allá por el mes de marzo, abril de 2019, tuvimos muchos hechos de alcoholismo en la vida pública, o sea, era una cosa re loca, pensábamos nosotros, porque no solo estaba, impedía a la persona de salir con fines de esparcimiento, sino que salían, seguían esparcimiento y consumían medida alcohólica. Así que lo que vos me decís, fue así, se repitió también eso muchas veces, pero lamentablemente es un problema de falta de responsabilidad a esto, como siempre lo vemos, un problema cultural de creer de que realmente uno se siente en la euforia de a pesar de haber consumido medida alcohólica, creer de que tiene todas las facultades para conducir, cuando en realidad no es así, por algo está probado científicamente, que a partir del 0.20 uno se comienza a perder 0.20 gramos por litro de alcohol, y se comienza a perder facultades, por eso, por ejemplo, las motos, el máximo que tiene permitido de consumo de alcohol es 0.20, es 0.50, en el caso de las motos es menor incluso, porque a partir de esa medida científicamente se ha probado de que uno ya pierde la conducción plena de su facultad entonces, imagínense cuando uno ya pasa 0.50, 0.60 y en caso como nosotros registramos hasta dos gramos al cuerpo litro de sangre que tenemos a veces dos registros en conductores de vehículos y la verdad es que ya es problemáticamente una cuestión atentatoria contra la vía y cuanto más aún más se cree seguro al volante más cree que maneja mejor porque esa es la realidad yo borracho nunca choqué clásico sí típico pero la verdad es que el registro marca como vos hablabas estos números de Buenos Aires como estoy viendo también acá que se ve habitualmente de que muchas veces los accidentes se tienen involucrados personas con una pandemia por su vida por el sistema de la pandemia ni más lejos me acuerdo que el fin de semana sábado domingo un choque en cadena en ruta dosis hicieron los testigos de rigor en el lugar ahí en la zona de la estación de servicio al norte del centro de Santana y de los tres conductores dos eran positivos entonces se demuestra de que uno pierde la capacidad de reacción que uno pierde la capacidad de frenado los reflejos no son los mismos e incluso se genera una falsa seguridad que viene con esta afirmación de la que usted recién decía de que yo borracho nunca choqué y bueno la verdad es que es como jugar a la ruleta rusa es una afirmación de este tipo bueno entonces sí nos podemos decir de que en corrientes también al igual que en corrientes ya está vigente lo que por lo menos implementaron en Cava ahora de que sanciones muy duras para aquellas personas que lo encuentran alcoholizado manejando y también puede llegar al retiro hasta de por vida del carnet de conducir si te encuentran digamos borrachito al volante de un vehículo las sanciones están previstas y como te decía son normas sancionatorias abiertas que le permiten a los jueces evaluar en cada una de las situaciones la medida que le consideran más apropiada para el tránsito para el tránsito bueno clarificador le agradecemos mucho a Cina por este tiempo de la charla y de ponernos blancos sobre enero un montón de aspectos respecto al tránsito en la capital correntina muchísimas gracias a ustedes que tengan una buena semana para el tránsito para el tránsito para el tránsito